Cuba, sin duda, no es un país normal. Es decir, obediente a las recetas de los sabios de la economía que escriben en la prensa. Desde junio de 2017, el gobierno de Donald Trump ha aplicado 179 nuevas medidas que refuerzan el cerco económico a la isla, entre ellas un bloqueo naval selectivo al combustible que llega al país. A comienzos de septiembre, el presidente cubano Miguel Díaz Canel explicó por televisión de manera muy detallada cómo había operado la persecución a las navieras por parte de la Casa Blanca, barco a barco, país por país, y pidió la colaboración de todo el pueblo cubano ante este nuevo ataque. Durante semanas, el país estuvo operando con apenas el 60% del combustible necesario. Se redujo el transporte, la producción industrial y el alumbrado. Pero no se subió el precio de la gasolina ni de otros productos. No hubo ajustes neoliberales ni recortes sociales al gusto del Fondo Monetario Internacional. En la capital cubana, por ejemplo, la policía se dedicó a ayudar en el transporte público. No hubo protestas, ni represión, ni toques de queda, ni francotiradores. La Habana, en suma, no fue Quito, ni Santiago de Chile. Y es que Cuba definitivamente no es un país normal y mucho menos obediente.